En la Ketch, bendecido momento presente de Guinness Planetarios, bienvenidos a la lectura diaria de sincronización. Yo soy Guerrero Cósmico Amarillo y durante los próximos momentos estaré leyendo el mensaje sincrónico del día. Te invito a que te quedes en sintonía y nos sincronicemos. Comencemos. NS 1.35.8.22. Kim 26. Enlazador de mundos cósmico blanco. Afirmación diaria. Yo perduro con el fin de igualar, trascendiendo la oportunidad. Sello el almacén de la muerte. Con el tono cósmico de la presencia, me guía el poder del corazón. Sello solar del enlazador de mundos. Igualar. Oportunidad. Muerte. Revelación. Realización de la mortalidad del cuerpo físico. Tono cósmico. Perdurar. Trascender. Presencia. El pórtico cósmico toma el vuelo. Pregúntate, ¿cómo puedo expandir mi alegría y mi amor? Ahora siente el dinamismo mágico y el poder circulante del trece. El número de la plenitud cíclica. El trece te lleva más allá del estático doce, abriéndote a los reinos cósmicos de la madre divina. Siente el trece en las articulaciones de tu cuerpo. Tú eres la profecía misma, la trascendencia de la conciencia cósmica. El cuadrado de trece es ciento sesenta y nueve. Ciento sesenta y nueve es igual a trece lunas en el sincronario de trece lunas. El invertido de ciento sesenta y nueve es novecientos sesenta y nueve. La suma de los dígitos ciento sesenta y nueve es dieciséis, número del cubo de la ley. Ciento sesenta y nueve por novecientos sesenta y uno es igual ciento sesenta y dos mil cuatrocientos nueve. El cuadrado de cuatrocientos tres. Cuatro más cero más tres es igual a siete. La suma de los dígitos de trece es cuatro, la raíz cuadrada de dieciséis. Trece es también el séptimo número en la secuencia Fibonacci. Arquetipo galáctico, el hierofante. El hierofante, también conocido como el revelador de lo sagrado, portador del tesoro de la muerte, el gran igualador, enlazador de mundos blancos, poder de la muerte. El hierofante es el revelador de lo sagrado, el guardián del almacén de la muerte, la fuente sagrada del conocimiento. El hierofante es el segundo en ser iniciado en el misterio del ser cósmico por la fuerza primordial, Galactatron. Su poder de la muerte equilibra el poder sexual de la iniciada serpiente. La iniciada serpiente es la generadora del circuito eléctrico rojo y el hierofante es el terminal del circuito eléctrico azul. El hierofante revela el poder sagrado del conocimiento de la muerte y tiene autoridad para transmitir este conocimiento al avatar. Y todos, como el avatar, buscamos ser la encarnación viva del conocimiento cósmico. El avatar solo puede enseñar ejemplificando. El hierofante ejemplifica la muerte como fuente de conocimiento. Sendero 32. Hunapku transmite a la iluminación. Eptada 32. Amarilla. El poder madura el fruto. Luna 8. Matriz central de Hunapku. Afirmación Dali. Mi padre es la conciencia intrínseca. Yo siento el calor. Luna 8. Día 22. La noósfera es el espacio mental del tiempo interno que se extiende infinitamente hacia el futuro galáctico. 52 preceptos de la historia cósmica. Kim 26. Precepto 26. Debes empezar a examinar el proceso de todo. Todo lo que existe está basado en algún tipo de patrón divino. Eptada 32. Precepto 32. El recuerdo holográfico es el despliegue de un ser en un orden planetario y empieza una vez que la frecuencia humana cambia al cambiar el sincronario. Postulado de la dinámica del tiempo. Enlazador de mundos cósmico blanco. La rap es el advenimiento de la espora de arte planetaria y la evolución hiperorgánica en la era psicozoica. En la era psicozoica, inducida por la rap, la síntesis evolutiva del cristal y del ADN, conscientemente regulada por la ley del tiempo, crea un campo unificado noosféricamente de vida planetaria, cuya suma de interacciones de vida constituye una espora de arte planetaria. La nave del tiempo Tierra 2013, transmutada en una unidad estelar galáctica para el intercambio, transformación y comunicación de los impulsos de energía universal. 260 llaves al sincronotrón 6.13 El perceptor holomental es la séptima esfera mental, Sirio Beta 52, la mente radial omnisciente. La llave de la unificación universal de la conciencia. Aquí, la mente se experimenta como un horizonte puramente colectivo, telepáticamente unido a un agregado de los centros de la mente evolucionada o cerebros galácticos, distribuidos por todo el universo. Yo soy uno con la Tierra, la Tierra y yo somos una solamente. La cultura galáctica es en paz. In Laketsch.